Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Décadas antes del 9-11, Estados Unidos es atacado por terroristas. Empresas estadounidenses son bombardeadas. Personas inocentes son masacradas. Los símbolos de la libertad se convierten en objetivos de destrucción. Los terroristas son móviles, están bien organizados y son mortales. A medida que aumenta la violencia, sus víctimas solo tienen una esperanza. El FBI. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie, prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En la década de los 70, algunas ciudades de Estados Unidos se convirtieron en campo de batalla para feroces radicales croatas. Su agenda violenta apuntaba a su propia gente en Estados Unidos. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Agentes de todo el país trabajaron para desentrañar una compleja red de extorsiones, bombardeos y asesinatos. Estaban en juego vidas de familias croatas que intentaban construir una nueva vida en los Estados Unidos. Resistencia radical. En este episodio se han cambiado algunos nombres. En la mañana del 14 de junio, tres hombres se acercan a la embajada yugoslava ante las Naciones Unidas. Fuera de la embajada, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York hace guardia. En el interior, los agentes de seguridad yugoslavos protegen la embajada. Uno de ellos les pide identificación a los visitantes. Arriba, muévete, sube. Al oír el disparo, los policías corren hacia el edificio. Aunque las embajadas extranjeras están fuera de la jurisdicción de la policía de Nueva York. Muy mal, llamen a una ambulancia, por favor. Los oficiales se encuentran ahora en territorio yugoslavo. Cuando llega el respaldo, los oficiales dentro de la embajada tratan de negociar con los tres hombres. Pero se han atrincherado en una oficina superior. Los intrusos advierten que han tomado a una mujer como rehén. La matarán si alguien intenta entrar. Un oficial se ofrece como rehén sustituto. ¡Me entrego por el rehén! Los pistoleros se niegan. Agentes de la oficina de Nueva York, del FBI, llegan a la escena. Según la ley federal, el FBI es responsable de investigar todos los ataques a embajadas extranjeras. Agente especial Len Cross. Cuando llegué, ya había oficiales de policía en el parque. Teníamos oficiales en los edificios circundantes con rifles de largo alcance y pronto llegaron unidades de servicio de emergencia tratando de entrar al edificio. Pero lo que pasaba por mi mente era lo que estaría sucediendo adentro. ¡Croacia libre! ¡Croacia libre! Los sospechosos aparecen en la ventana superior, blandiendo una bandera croata. Lanzan folletos de propaganda a la calle. ¡Croacia! Los folletos le piden a las Naciones Unidas que obliguen a la Yugoslavia comunista a otorgar a Croacia su independencia. Lo que intentaban hacer era ganar publicidad para su causa y mostrar el régimen opresivo que existía en Yugoslavia y cómo estaba oprimiendo a los croatas. El negociador de rehenes habla con los sospechosos durante casi dos horas. Acceden a salir, pero solo si son tomados bajo custodia por las autoridades estadounidenses y no por los funcionarios yugoslavos. Solo intentaban protegerse de los funcionarios porque sabían que si los capturaban, los matarían. ¡Despacio! ¡Despacio! Cuando vieron que la policía de la ciudad de Nueva York y el FBI eran quienes estaban al otro lado de la puerta y les aseguraron que no sufrirían daño alguno, se rindieron sin problemas. ¡Muévase! ¡Quédese ahí! Los sospechosos admiten que nunca tuvieron un rehén. Solo estaban mintiendo para evitar que los agentes de seguridad yugoslavos organizaran un ataque armado. Mientras los oficiales de policía escoltan a los sospechosos fuera del edificio, la seguridad de la embajada los enfrenta. Apártense, caballeros. Ellos deben quedarse aquí. Les dice a los oficiales que entreguen a los radicales. Esta es la embajada yugoslava. Usted no tiene poder aquí. Esto es territorio de Yugoslavia. Bajen las armas. Los oficiales de la policía de Nueva York se niegan. Prisioneros, hágase a un lado. Tienen la intención de abandonar la embajada con los prisioneros. Estamos sacando a nuestros prisioneros. Bajen las armas. Los agentes de seguridad finalmente retroceden. La invasión de una embajada extranjera en territorio estadounidense no tiene precedentes. Uno de sus empleados ha sido gravemente herido. Ahora, el agente especial Krauss lidera la investigación. Busca un motivo posible para el ataque. Comienza por analizar el extenso historial de odio y violencia entre serbios, yugoslavos y croatas, mientras luchaban por las mismas tierras de Europa del Este. Las razones se originaron hace siglos, durante los cuales los serbios iban a las aldeas croatas y mataban a todos los hombres, mujeres y niños. Y los croatas respondían de la misma manera. En 1971, la violencia se extendió fuera de Yugoslavia. Radicales croatas asesinaron al embajador yugoslavo en Suecia. En 1972, secuestraron a un avión sueco de pasajeros y obligaron al gobierno a liberar a siete presos políticos de la cárcel. Más tarde, ese mismo año, los terroristas croatas se atribuyeron la responsabilidad de colocar una bomba a bordo de un avión yugoslavo. La explosión mató a 26 personas inocentes. El odio era muy profundo y difícil de comprender. También estábamos tratando de entender temas culturales, culturales e históricos. Y no era un asunto delictivo. Había una gran pelea entre ambos lados. Ahora, esa pelea se ha extendido desde Europa a los Estados Unidos. Es una tendencia aterradora. Contactos cruzados con agentes del FBI en embajadas de los Estados Unidos en todo el mundo. Confirman que ha habido un aumento inquietante en los ataques croatas contra embajadas y diplomáticos yugoslavos en todo el mundo. El agente especial Cross trabaja en estrecha colaboración con la policía y los fiscales, proporcionando información de antecedentes sobre los hombres que atacaron a la embajada yugoslava. Cuatro meses después, el 13 de octubre, un jurado de Nueva York encuentra a los tres hombres culpables de conspirar para tomar como rehenes a la embajadora de Yugoslavia en las Naciones Unidas. El jurado también condena al hombre armado que hirió al agente de seguridad yugoslavo con un arma mortal. Para el agente Cross, el caso está oficialmente cerrado. Pero todo lo que ha aprendido le dice que el terrorismo croata en los Estados Unidos va en aumento y está a punto de explotar. Nueve meses después, en Chicago, los temores de Cross se convierten en una realidad sombría. Empresarios croatas comienzan a llamar al FBI en estado de pánico. Cada uno ha recibido una carta anónima, escrita en servo croata. Las cartas exigen una gran suma de dinero y amenazan con consecuencias horribles si el destinatario se rehúsa a pagar. El agente especial, Bijan Borresen, de la oficina del FBI en Chicago, examina las cartas. Borresen habla serbo croata con fluidez y tiene experiencia en contrainteligencia. Ellos dijeron, usted no está cumpliendo su deber en la causa para derrocar al gobierno comunista. Hemos evaluado su situación y decidimos que es capaz de pagar esta cantidad de dinero. Ellos les darían instrucciones para que enviaran ese dinero a una dirección en Paraguay y si no lo hacían, pagarían las consecuencias. Era una extorsión. Así lo vio el FBI. Sí, era un intento de extorsión y amenazaban su seguridad si no cooperaban. Los agentes no están seguros sobre si los culpables son espías serbios o criminales croatas. Pero sí saben que los extorsionadores han creado una amplia red. En todo el país, el FBI recopila un total de 52 cartas de extorsión a empresarios croatas. Las letras son casi idénticas, pero con una excepción clave. Los remitentes exigen una cantidad diferente de dinero a cada víctima. La mayoría de las personas que recibieron esas cartas de extorsión se encontraban en buena posición o al menos eran personas solventes que tenían la capacidad de pagar el dinero. En la ciudad de Nueva York, el agente especial Len Cross dirige la investigación de las cartas de extorsión. En busca de pistas, contacta a Pero Vuchas, un famoso escritor político croata que vive en Queens. Era conocido por estar en contra de la violencia. Y pensamos que podría ser alguien que quizás nos ayudaría a identificar quién podría ser responsable de estas cartas. El agente Cross le pregunta a Vuchas si cree que los extorsionadores podrían ser ciudadanos croatas. No creía que ningún buen croata hubiese escrito esas notas y realizado las demandas que se hicieron en esas cartas. Al contrario, Vuchas culpa al gobierno serbio de Yugoslavia. Me dijo que creía que estas cartas habían sido generadas por el Servicio de Inteligencia Yugoslavo para intentar alterar la comunidad croata. La mayoría eran pacíficos y querían derrocar al gobierno yugoslavo por medios pacíficos, pero siempre hubo quienes querían usar medios más violentos y harían cualquier cosa para lograr ese objetivo. Vuchas cree que las cartas son un intento de los espías serbios de sabotear las demandas croatas de libertad. Le dejé mi tarjeta. Le dije, si piensas en algo más, por favor, solo llámame y se lo agradeceríamos. En Chicago, el agente Borrecen se enfoca en las exigencias de las cartas sobre enviar dinero a un apartado de correos en el país sudamericano de Paraguay. La dirección en Paraguay fue un dato importante para nosotros porque alguien recibiría ese dinero, así que nos concentramos en quién podría ser. El FBI envía a un agente de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina a Paraguay para investigar. El agente observa a un hombre recibiendo el dinero. Más tarde, se le identifica como un conocido terrorista croata que en 1972 le disparó al embajador yugoslavo en Suecia. Un mes después, en la ciudad de Nueva York, el caso toma un giro dramático. Un hombre llama a las estaciones locales de noticias y declara que se han colocado dos bombas en la ciudad de Nueva York, una en las Naciones Unidas y la otra en la estación Grand Central. En 1978, el FBI investiga a un grupo de terroristas croatas que usan la extorsión para financiar su causa. En Nueva York, dos estaciones de televisión locales reciben una llamada de un hombre que afirma que han colocado dos bombas en la ciudad de Nueva York. Una está en las Naciones Unidas. En las afueras de la biblioteca, en el complejo de la ONU, un oficial de policía encuentra una bolsa de aspecto sospechoso. El oficial llama inmediatamente al escuadrón de bombas de la policía de Nueva York. Los investigadores encuentran una nota cerca, escrita en servo croata. Exige la independencia croata y dice, este es el comienzo. Nuestra decisión es kamikaze. Técnicos en explosivos desmontan el dispositivo con cuidado. Está armado con dinamita y un detonante. El temporizador está configurado para explotar en una hora. Estaba diseñado para explotar, solo que no funcionó. En la estación Gran Central, la policía encuentra la segunda bomba escondida dentro de un casillero. Una vez más, el dispositivo está acompañado por una carta exigiendo la independencia croata. Si alguno de los dispositivos hubiese detonado la pérdida de vidas y bienes, habría sido catastrófica. El panfleto estaba en la pared. Las cosas se volvían cada vez más violentas y ocurrían con más frecuencia. El FBI cree que es solo cuestión de tiempo antes de que alguien sea asesinado. Caballeros, pasen y tomen asiento. Pónganse cómodos. Agentes de la oficina de Nueva York combinan fuerzas. Pensamos que sería una buena idea reunir a todos los agentes del caso en un escuadrón bajo un supervisor donde podríamos intercambiar y coordinar nuestras actividades. La información que has desarrollado. El agente Special Cross también propone la coordinación de un esfuerzo nacional. Y busca más de ella. Si no lo hacíamos, mi predicción era que todo un infierno se iba a desatar. Dos semanas después, en un suburbio elegante de Nueva York. Un hombre de negocios exitoso es asesinado a tiros fuera de su propia casa. Su único delito es ser un inmigrante croata que se negó a someterse a la extorsión. Los peores temores del FBI se han hecho realidad. Un objetivo de extorsión ha sido asesinado y los agentes no tienen pistas viables. En Chicago, al agente especial Villan Borrecen le preocupa que los croatas estadounidenses en su área también sean atacados. La amenaza que hicieron en esa carta de extorsión no era falsa, lo decían en serio. Y no sabíamos quiénes vendrían después, así que decidimos contactar a todas las personas que recibieron esas cartas para advertirles que podrían ser un objetivo y tratar de identificar al responsable. El FBI también alerta a otras agencias policiales para que vigilen a cualquiera que compre armas ilegales o materiales para fabricar bombas. Unos días después, la oficina de Chicago recibe una llamada del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Un croata conocido como Radical está tratando de comprar dinamita. Habían contactado a una persona en una operación encubierta que les había comprado dos cajas de dinamita. Este individuo se reunió con los agentes encubiertos de ATF pensando que compraban dinamita real, pero en realidad le vendieron dinamita falsa. El nombre del comprador es Ivo Afinich. Es un miembro de alto rango de un grupo de independencia croata llamado Otpur. Sin duda tienen planes de hacer muchos más bombardeos y es por eso que estaban comprando esto. El nombre de la organización es Harvazki Narodni Otpur, que significa resistencia nacional croata, porque la palabra Otpur significa resistencia. Aunque la mayoría de los miembros de Otpur son ciudadanos respetuosos de la ley, el FBI sospecha que puede haber una facción criminal operando dentro de la organización con la intención de extorsionar y asesinar a otros croatas. Otpur se reúne en un club social croata en el lado sur de Chicago en una operación conjunta. Agentes del FBI hacen una redada en el club buscando materiales para fabricar bombas. Los investigadores encuentran las dos cajas de dinamita falsa, pero no hay explosivos activos en ninguna parte del club. Una búsqueda exhaustiva no muestra pruebas suficientes para presentar cargos contra Ivo Afinich. Ese mismo día, en un vecindario cercano de Chicago, Daniel Nikolic abre su tienda. Nikolic es uno más de la docena de hombres de negocios croatas que han recibido una carta de extorsión. El lebanista se negó a ser intimidado. La policía de Chicago, el departamento de bomberos de Chicago, los agentes de la policía y el FBI investigan. Hicimos un registro de las instalaciones y determinamos que una bomba había sido detonada en el techo de la tienda de gabinetes. El agente especial Borges en entrevista a Daniel Nikolic. Él no tenía dudas acerca de quién había sido el responsable y ese era el grupo de Odpur como resultado de su desacato a la carta de extorsión que recibió. Con la ayuda de Nikolic, el FBI habla con miembros de la comunidad croata. Su mayor prioridad es encontrar un informante confidencial dentro de Odpur que esté familiarizado con las actividades violentas de la organización. La clave para cualquier investigación es encontrar a alguien dentro de la organización que esté dispuesto a cooperar. Pero el FBI de Chicago tiene problemas para encontrar a alguien que hable sobre Odpur. Conseguir a alguien que de verdad estuviese dentro del grupo fue muy difícil porque los responsables de la violencia no eran una fracción tan grande. Es muy difícil encontrar a alguien dentro de un grupo pequeño que quiera cooperar. Mientras los agentes intentan reclutar a un informante en Chicago, Pasadena, California, se convierte en el próximo objetivo del grupo. En la mañana del 22 de noviembre, un empresario croata sale de su casa y entra en la mira de un asesino. La víctima había recibido una carta de extorsión cinco meses antes, pero se negó a apoyar la causa de Odpur. La policía local y el FBI investigan, pero encuentran poca evidencia. En San Francisco, hogar de una gran población croata estadounidense, los agentes realizan un gran esfuerzo para penetrar en Odpur antes de que vuelvan a matar. El FBI asigna al agente especial Bob Gorrett, que habla serbo-croata con fluidez, a la tarea de tiempo completo de reclutar un informante confidencial. El FBI estaba teniendo problemas para penetrar en la comunidad croata por la misma razón que se tienen problemas con cualquier grupo terrorista étnico. El acto criminal es fruto de su nacionalismo. Ya sea que estén o no involucrados, se unirán como comunidad en contra de la fuerza de la ley. Con antecedentes en la contrainteligencia yugoslava, el agente especial Gorrett entiende el amargo conflicto entre los croatas y los serbios. No tan a menudo como lo deseo. Yugoslavia era un país artificial. Nació después de la Primera Guerra Mundial. Los croatas luchaban constantemente para salir de lo que consideraban la dominación serbia. Su entendimiento de la cultura lo ayuda a ingresar a la comunidad croata de San Francisco. En cierto modo, era muy poco burocrático, sin traje y corbata, nada. Muchas veces las conversaciones eran con unas cervezas sobre una mesa de bar. Tuvimos que encontrar una manera de acercarnos y convencer a alguien en el interior que tuviese información de que lo que estaban haciendo estaba moralmente mal. Tenía que ser una cuestión de conciencia y de conversión real del pensamiento. Desde San Francisco a Chicago y Nueva York, los agentes del FBI comparan notas tratando de encontrar a un interno que pueda darles información sobre el misterioso grupo terrorista. El agente principal de casos del FBI en Nueva York es Len Cross. Eran como las seis de la tarde y estábamos revisando nuestras pistas e intentando hacernos una idea de lo que debíamos hacer a continuación y luego recibí una llamada. Agente Cross, es para usted. ¿Quién es? No lo dijo. Parece urgente. Después de cuatro meses de silencio. Pero Vuchas, el activista croata está desesperado por hablar con Cross. Ahora cálmese. Tiene que... Y dice, necesito hablar con usted y necesito que sea ahora. Recibe una carta amenazadora y él dice, voy a contarlo todo. Sé quién es el responsable. La llamada puede ser el punto de quiebre que necesita el FBI. Entonces le digo, está bien, voy enseguida. Nos encontraremos en su casa. Estaré en su casa tan pronto como pueda. Bien, bien. Esta noche. Gracias. Todo bien. Recibió una carta amenazadora. Otros agentes de la oficina de Nueva York acompañan a Cross a la reunión. Ellos dicen, no vas a ir solo, vamos a ir contigo porque esto podría ser una trampa. En todo el país, los agentes del FBI intentan infiltrarse en una organización terrorista mortal que extorsiona y asesina a sus semejantes inmigrantes croatas. Pero Vuchas, un escritor y político croata, le pide a la gente especial Len Cross que vaya a su casa. Por fin está dispuesto a hablar. Estaba muy preocupado, muy asustado y por supuesto necesitaba mostrarme la carta. Le estaban diciendo que si no se callaba y no actuaba bien, algo malo le iba a pasar. En ese momento se dio cuenta de que estas personas hablaban en serio y que lo tenían en su mira. Así que su única alternativa era comunicarse con el FBI y confiar en ellos para que pudieran hacer su trabajo. Para mí, el escritor le dice al agente Cross que cree que los miembros de Othpur están detrás de las cartas y la violencia. Nos dice, son criminales, son solo un grupo de criminales que se han infiltrado en las organizaciones croatas. En ese momento nos describió quiénes eran todos los cabecillas en el país. No podía decirnos quién escribió las cartas, pero lo que sí nos dijo es que estos eran los hombres que estaban ejecutando toda la operación. Según Bouchers, la sede norteamericana de Othpur se encuentra en Chicago. Algunos de los terroristas clave viven en el medio oeste de los Estados Unidos. Era información muy valiosa que nos ayudó a comenzar a completar el rompecabezas. En Milwaukee, Wisconsin, los agentes se ponen en contacto con un sacerdote croata que el FBI sabe que tiene influencia en toda la comunidad croata del medio oeste. El padre Bradas es un abierto opositor a la violencia. Los agentes creen que puede proporcionar pistas valiosas. Un agente del FBI de la oficina de Milwaukee lo entrevista en la escuela primaria católica donde trabaja. La gente de la parroquia es muy colaborador. Mientras hablan, el padre Bradas abre su correo. Gran pregunta. Un paquete contiene un libro. De que en la parroquia sepamos... El agente ve un alambre. Vio baterías, cables y explosivos. El agente preocupado por la ubicación porque estaba en una escuela primaria con niños pequeños tomó el libro y salió corriendo. La policía de Milwaukee envía un técnico de bombas para desactivar el dispositivo. Trágicamente, la bomba explota y le amputa al técnico parte de una mano. El FBI emite una advertencia a las 52 víctimas de extorsión que han identificado en todo el país para que tengan cuidado con paquetes del tamaño de un libro envueltos en papel marrón. Al día siguiente en Queens, Nueva York, Perro Butchers recoge su correo. Dentro de su apartado de correos encuentra una nota que le dice que tiene un paquete. El empleado de correos no puede encontrarlo. ¿Buscará una vez más? Tiene que estar aquí. De acuerdo, está bien. Voy a mirar. Gracias. El paquete ha sido almacenado en un estante cerca del mostrador. Aquí tiene. Su paquete estaba allí. Parece un libro. Ahora no me lo llevo. Regresaré por él más tarde. Buchas, contacta al agente especial Len Cross. Recibí una llamada diciéndome, tengo una bomba. Está en las oficinas de correos. ¿Quiere que vaya a buscarla? Yo le dije, no, déjala ahí. Llamaré al escuadrón de bombas. En el laboratorio del FBI, un experto en bombas estudia el paquete. Es casi idéntico al dispositivo enviado a Milwaukee. Este libro bomba era muy similar en construcción. El recorte se veía igual. El sistema de activación era el mismo. Era el mismo tipo de dinamita, el mismo tipo de detonador. Los matasellos en el empaque revelan que ambas bombas fueron enviadas desde Akron, Ohio en el mismo día. Los agentes alertan a las autoridades de Ohio de la probabilidad de que el fabricante de bombas viva en su área. En Cleveland, la policía revisa la casa de Pavo Yotoras. El radical croata es su principal sospechoso en el bombardeo de una librería croata cinco días antes. Vamos a revisar por zonas. De acuerdo, tomaré esta esquina, iré por este lado. Agente especial Villan Borgesen. Durante la búsqueda encontraron un libro que estaba ahuecado y obviamente era un libro bomba. La bomba es un prototipo. Una vez más, no hay explosivos activos en las instalaciones. Hay que llamar al escuadrón de bombas. Sin más evidencia, no se puede arrestar a nadie. Los investigadores intentan vincular el prototipo con las bombas de libros enviadas a Milwaukee y Queens. Cada fabricante de bombas tiene su estilo único propio y una de las razones es por seguridad. Deben armarlas siempre de la misma manera porque si cambian algo podría ser peligroso. El agente especial Denny Klein compara los tres dispositivos. Cada libro está ahuecado a la misma profundidad. El pegamento y la soldadura utilizados para construir los dispositivos tienen cada uno la misma composición química. Incluso las diminutas marcas de herramientas en el cableado de las bombas coinciden. La conclusión del laboratorio fue que este era el prototipo que se usó para fabricar las dos bombas anteriores. No hay forma de saber cuántas bombas más se han construido a partir del prototipo. 17 de marzo de 1980 Los neoyorquinos y los turistas en la ciudad llenan la quinta avenida para ver el desfile anual del día de San Patricio. 10.55 de la mañana Una bomba explota en la oficina del piso 30 de un banco yugoslavo. Los agentes del FBI responden incluido el agente especial Ken Maxwell. Estábamos haciendo entrevistas a los empleados del banco a los empleados de las oficinas vecinas a los del mantenimiento en el edificio a los repartidores cualquiera que hubiese estado cerca del 500 de la quinta avenida ese día. La única evidencia significativa que los agentes encuentran es otra nota en la que Otpur se responsabiliza. Los terroristas emiten una amenaza escalofriante. Los ataques con bombas continuarán hasta que Croacia quede libre. El 3 de junio de 1980 los terroristas atacan uno de los símbolos de libertad más preciados de los Estados Unidos la estatua de la libertad. El agente especial Ken Maxwell ayuda a investigar el bombardeo. Alguien había entrado en la sala de historia del museo en la base de la estatua donde se cuenta toda la historia de cómo se construyó la estatua y las fotos además de una tienda de recuerdos. Todo eso había sido destruido y había causado un daño considerable en la base de la estatua. Varios grupos violentos se responsabilizan por el atentado incluida la Organización de Liberación de Palestina. Los cubanos anticastristas e incluso los neonazis. Las múltiples reclamaciones por el crédito no eran un fenómeno inusual a principios de los años 80. Los investigadores buscan minuciosamente las piezas de la bomba esperando que la evidencia les ayude a determinar cuál grupo es el responsable. Vengan aquí parece que encontré un cable. pasamos toda la noche allí revisando todos los escombros y restos y encontramos algunos componentes. Los componentes del dispositivo explosivo improvisado eran muy similares a los de los atentados anteriores con bombas croatas. ¿Alguien lo ve? Lo que comenzó con un intento de extorsionar a docenas de croata estadounidenses ha escalado hasta hacer una campaña de violencia. La estatua de la libertad era el mayor símbolo de atracción para los terroristas potenciales por lo que representaba. En sus mentes los Estados Unidos no escuchaba su causa. Así que llamarían su atención y le demostrarían que ese era un problema real para ellos. Entonces intentarían extorsionarlos para que los ayudasen a lograr la independencia. Pero la lógica de los terroristas es errónea. El ataque solo alienta más a las autoridades a intensificar su investigación. Bombardear nuestra estatua de la libertad es una bofetada en la cara. Entonces lo que hicimos fue comenzar a enfocar nuestros recursos. La atención de nuestra investigación hacia varias personas que sospechábamos que estarían involucradas en este tipo de actividad. En Nueva York el FBI establece una vigilancia intensiva hacia varios sospechosos clave del terrorismo. En San Francisco el agente especial del FBI Bob Gorett continúa sus esfuerzos para reclutar a un informante dentro de la red terrorista. pasé más de un año solo tratando de contactar con los croatas. Es muy importante entender a la gente, hablar su idioma, entender de dónde vienen e incluso hasta cierto punto empatizar con ellos para poder hablar en términos que comprendan y aprecien. Entrevisté a más de 300, creo, de todas las tendencias, pensamientos y opiniones tratando de encontrar la fuente correcta. Finalmente encontré a un hombre que indicó que le gustaría hablar de nuevo. No me dijo nada, solo que le gustaría hablar de nuevo. Después de conversar con él no sé cuántas veces comenzamos a establecer una buena relación hasta que al fin me dijo creo que voy a ayudar. Encontrar una fuente de información dentro de Otpur es un hito importante para el FBI. Después de preparar exhaustivamente al informante en San Francisco. El FBI lo envía a Nueva York para reunir información sobre los atentados croatas más recientes. Él había vivido en Nueva York y conocía bien a la gente. El informante renueva viejas amistades con los radicales croatas. Él habría sido asesinado si los miembros del comando de Otpur hubiesen descubierto que él era un informante. A pesar del riesgo, él averigua detalles sobre sus planes. Si se puede obtener información privilegiada sobre lo que está sucediendo en una empresa criminal, eso significa una tremenda ayuda para lograr el éxito en una investigación. Lo haremos. El informante se entera de que el grupo tiene la intención de asesinar a un crítico abierto de Otpur. Ellos no pueden. El objetivo es Perl Buchas, el prominente escritor político croata. iban a matarlo con un rifle mientras él caminaba con su hija de seis años cuando la llevase a la escuela por la mañana. Si fallaban, podrían disparar a su hija. La niña no les importaba en lo absoluto y la mayoría de los agentes y los detectives que trabajaban en este caso todos tenían hijos, así que estaban pensando en términos de un padre. ¿Cómo podrían hacer algo así? Según el informante, la despiadada trama ya está en movimiento. El agente especial Ken Maxwell observa cómo dos presuntos terroristas estacionan una camioneta cerca de la casa del objetivo. Nos pareció muy inusual que salieran de la parte delantera de la furgoneta y se metieran en la parte trasera para sustituir una de las ventanas con un panel de cartón y aunque no podíamos ver muy bien dentro de la camioneta sabíamos que no estaban comiendo panecillos y café en la parte trasera de esa camioneta. Estaban preparándose para asesinarlo. En Nueva York, los agentes creen que los asesinos croatas tienen la intención de disparar a Perovuchas mientras lleva a su hija de seis años a la escuela. Butchers ha estado colaborando con el FBI para identificar a los terroristas. El agente especial Len Cross advierte a Butchers que permanezca dentro de su apartamento. Si hubiesen hecho un intento de salir de la furgoneta y dirigirse a la residencia o viéramos lo que pareciera ser un arma, no habría ninguna vacilación. Ellos iban a ser neutralizados. Punto. Afortunadamente, Butchers y su hija permanecen ocultos, obligando a los francotiradores a abandonar su conspiración mortal. El FBI decide establecer vigilancia electrónica sobre un hombre que sospechan es el cerebro detrás de los bombardeos de la costa este, el presidente de Otpur, Stefan Sachich. El dirigía las operaciones aquí en Nueva York y por lo tanto era el sitio para hacer la intervención telefónica, sobre todo por el hecho de que las personas le visitaban y hacían sus reuniones en ese lugar. Agente especial Villan Borsen. Es muy difícil entrar en un edificio y colocar un cable sin dejar algún rastro visible, pero el FBI es bastante bueno en eso. ¿De qué están hablando? La entrega. Muy cerca creamos un puesto de escucha y allí teníamos al menos un traductor en todo momento. Su trabajo es traducir del croata al inglés. Las piezas son la fábrica. Además de identificar cada voz en la cinta. También deben descifrar cualquier palabra clave utilizada por los terroristas. No van a decir palabras como dinamita. Puedan decir cosas o piezas. La entrega. ¿Qué es la entrega del dispositivo? Y el paquete es la bomba. Nos tomó un tiempo entender de qué estaban hablando y entender el significado de las frases que usaban ellos. Los conspiradores se reúnen a menudo, generalmente en la sala de recreación en el sótano de Satchich. Jack O'Dreven, uno de los hombres que intentó asesinar a Perro Vuchas, es el teniente de Satchich. Los traductores trabajan día y noche analizando sus conversaciones. La intervención telefónica se efectuaba a las 24 horas del día y debíamos monitorear constantemente las conversaciones porque hablaban de bombardear, asesinar personas. Los agentes todavía están tratando de precisar detalles, lugares, fechas y las identidades de los co-conspiradores. Todo fue parte del rompecabezas que hizo que todas las piezas se juntaran para formar evidencia para iniciar el proceso. Bajo las leyes federales contra la extorsión, el FBI necesita pruebas sólidas de una conspiración para acabar con toda la organización. Agente especial Ken Maxwell. Una noche en particular sacudieron la máquina de pinball y movieron un cable que se usó en la instalación del micrófono. Lo voy a mover. ¿Listo? Era un simple cable. No parecía tener la cabeza que tendría un micrófono normal, por lo que al verlo era posible que pasase por alto. Por otro lado, los traductores pueden escuchar a los conspiradores hablar sobre el cable. Comentaban, ¿qué es eso? Pero uno de ellos se dio cuenta pronto porque había hecho todo el trabajo eléctrico de la casa. No puse ese cable allí. Sabían que había algo allí que no debía estar. Ahora la siguiente pregunta era, ¿saben lo que es? Los conspiradores comienzan a seguir el alambre. Rastrearon ese cable desde el sótano hasta la fuente de energía en la calle y arrancaron el cable. Micrófono. Para el FBI, la grabación es importante. Para gran mérito de nuestra gente de operaciones especiales, se activaron y lo reinstalaron en las siguientes 24 horas. Creo que los malos pensaron que habían ganado, desconociendo nuestra persistencia. Y esta vez evitamos la máquina de pinball. Los agentes escuchan a Stefan Sachich y Jako Dreven planear una próxima operación. Estaban hablando de preparémonos, quiero que hagas esto, quiero que aplastes esto. Sabíamos que se estaban preparando para bombardear. Los agentes descubren que Otpur tiene la intención de bombardear un estudio de danza yugoslavo que está organizando una gala a la que asistirá el embajador yugoslavo ante las Naciones Unidas, agente especial Len Cross. Iban a estar más de 300 personas allí. En este punto replanteamos nuestras preocupaciones porque ahora iban tras los grupos, no están preocupados por quién saldría lastimado. Los agentes siguen a Dreven. Conduce a Bridgeport, Connecticut, donde visita la casa de un hombre llamado Vuka Yulich. Cuando entró a la residencia, entró con las manos vacías. Cuando salió, tenía una bolsa marrón de buen tamaño y parecía tener algunas cosas voluminosas adentro. Los agentes siguen a Dreven, de regreso a la ciudad de Nueva York, donde recoge a otro miembro del grupo Utburg. Los hombres conducen hacia su objetivo. Rodearon una manzana en Manhattan y permanecieron dando vueltas y vueltas. Los agentes observan cómo Dreven revisa un edificio. Deja la bolsa sospechosa en la furgoneta. Decidimos que si retiraban la bolsa, los íbamos a arrestar. Ciertamente no íbamos a arriesgarnos a un posible bombardeo en el centro de Manhattan. Cuando el sospechoso regresa a la camioneta, los agentes observan cada uno de sus movimientos, listos para atrapar a los terroristas. En Nueva York, los agentes siguen a dos presuntos terroristas croatas. Una operación de vigilancia del FBI reveló que una fracción radical de Utburg planea colocar una bomba en una recepción para 300 personas. Los terroristas revisan el edificio y luego abandonan el área. Los agentes sospechan que tienen una bomba en su camioneta. El FBI no puede arriesgarse a un ataque terrorista contra cientos de personas inocentes. Permanezcan juntos. Los agentes obtienen órdenes de registro para entrar en las casas de Stefan Satchits y Jack O'Dreven. En la casa de Dreven, el agente especial Ken Maxwell encuentra una bolsa de aspecto familiar en un armario. Cuando miré dentro de la bolsa de compra vi una cartera de mujer que estaba abierta y dentro había un libro que tenía dinamita envuelta en una cinta. Un dispositivo de sincronización, un reloj de alarma, un detonador y un cable. No todos los días encuentras una bomba a tus pies. Las autoridades ponen a Dreven bajo custodia. Al otro lado de la ciudad, el agente especial Len Cross y su equipo registran la casa de Stefan Satchits, el presidente de Otpur. Uno de los miembros de mi equipo estaba revisando un montón de paños de pintura. Encontró un rifle de mira telescópica y municiones. Los investigadores sospechan que los co-conspiradores de Satchits usaron el rifle semanas antes en un complot para asesinar al escritor político y cooperador del FBI, Perro Vuchas. Los agentes arrestan a Satchits por conspiración bajo el Estatuto Federal de Extorsión. Se le leyeron sus derechos y se negó a aceptar. No fue muy cooperativo. No, no lo creo. Cuatro días después, los agentes del FBI y la policía allanaron la casa de Vuka Yulich en Bridgeport, Connecticut. frente a la ventana. ¿Qué es todo esto? Frente a la ventana, le dije. Yulich le entregó a Dreven la bomba destinada al estudio de danza. Tenemos una orden para registrar los locales. Un técnico de bombas mientras movía algunas ropas observó allí en el piso en una bolsa una cantidad considerable de dinamita y colocados encima se encontraban los detonadores eléctricos para activar la explosión. Los agentes arrestan a Vuka Yulich. No se preocupen, nos encargaremos. Agente Especial Cross, tienen el material. Llaman al agente Especial Cross en Nueva York para informarle que encontraron a uno de los principales fabricantes de bombas de Othburg. Agente Especial Cross. Cross regresa con Stefan Satchich y le pregunta si conoce a un hombre llamado Vuka Yulich. ¿Conoces a un hombre en Bridgesport? Él dice sí, un poco, sí. Yo digo, vas a tener, ya tienes algunos problemas, acabamos de arrestarlo. Le digo, tenía una gran cantidad de explosivos detonadores y armas en su casa. Tenemos la evidencia. Satchich todavía se niega a hablar. Allí están. Los investigadores de Nueva York llaman al agente Especial Bob Gorett de San Francisco para interrogar a Yulich. El ex miembro de Othburg convertido en informante confidencial lo acompaña. Esperemos. A última hora de la tarde con el apoyo moral del colaborador croata, Yulich al fin comienza a cooperar. Necesitaba sentir que un compañero croata creyera en él, confiara en él y así no estaría completamente solo. Y cuando finalmente se animó, dijo, sí, quiero hablar. Y por supuesto, ese fue el eje de todo el caso. Bukajulich les cuenta a los investigadores como otros miembros de Othburg lo convencieron de matar a un líder de la comunidad croata en California dos años antes. Después de beber toda una noche hasta la mañana, decidió que iba a dar un golpe por la libertad croata y mataría a este enemigo del pueblo. Así lo hizo. Y más tarde, se dio cuenta de que lo que había hecho no ayudaba a la causa croata, sino que en realidad la estaba perjudicando. Creo firmemente que fue una de las pocas personas que se arrepintió de lo que hizo. Yulich acepta testificar contra Sáchich, Dreven y los otros terroristas croatas. Este es el testimonio clave que los fiscales necesitan para acabar con toda la red terrorista. Su cooperación en este caso fue fundamental para quebrar la estructura de una agrupación para el crimen organizado en cuatro ciudades, donde sacamos a los padrinos de cuatro familias. El estatuto federal originalmente promulgado para detener el crimen organizado se utiliza por primera vez para combatir el terrorismo. En los siguientes dos años, once miembros de la organización Utpur son condenados y sentenciados a hasta 40 años de prisión. Si se quiere lograr algún tipo de éxito contra el terrorismo, hay que llevarlo al campo de juego correcto, con los jugadores correctos, el tipo correcto de conocimiento y el tipo correcto de recursos, si es que esperas golpearlos algo. El enfoque de Rambo no va a ganar a los terroristas. Los terroristas estaban motivados por su sentido extremo del nacionalismo y si vas a tratar con ellos, debes meterte en sus mentes y corazones. De lo contrario, puedes detenerlos en un incidente particular, pero no cambiarán de opinión y si no cambian de opinión, lo harán de nuevo. Para el FBI y la policía en todo el país, el desmantelamiento de Odpur fue un logro vital. Estos terroristas operando dentro de las fronteras de Estados Unidos fueron detenidos y su causa murió. ¡Suscríbete al canal!